¡Hágase la luz! Aquí me voy a mi vuelo comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual ya estamos aquí preparados para hacer un reaccionando a glitches, el episodio número 3, si no me falla la memoria y antes de decir nada, quiero recordar que todos estos glitches que vais a ver están parcheados son más viejos que el cagar sentado, con lo cual no quiero ningún comentario del rollo madre mía, mi vuelo subiendo glitches, que vergüenza porque... Bueno, en el episodio anterior ya tuve movida por ahí por Twitter, una persona divagando el que yo, bueno, promulgo un poco el usar glitches y es como, no tío, estos glitches están más que parcheados y mira que lo habéis visto al principio de los vídeos, así que por favor, no me seáis gandules, no me seáis cafres todos estos glitches, parcheadísimos, ni los intentéis porque son de temporadas, pues del año 2 o del año 1 si me apuráis, así que, lo dicho, no insistáis en que estos glitches se puedan hacer ni me vayáis por ahí diciendo que yo voy haciendo glitches, enseñando a la peña a hacer glitches pues yo no sé si... Una vez aclarado todo eso, tan solo mencionar que estáis dándole el mazo de apoyo al canal y también a esta serie, con lo cual voy a seguir con ella a tope así que dejad vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción con campanita y así esta serie va a poder continuar, que la verdad es que a mí me gusta bastante grabarla así que dadle amor, como bien he dicho, y vamos directamente con los glitches Bueno, el primer glitch de todos en el mapa de avión, aquí nos lo están mostrando con esta calidad 480p porque la verdad es que se ve horrible y lo tengo en HD o sea que, bueno, así es como lo han grabado, es el vídeo que he encontrado y vamos a ver qué tal, porque no sé qué clase de glitch será tiene pinta, por lo que están haciendo, de que va a ser un glitch de escudo correcto Típico glitch de atravesar paredes que tan famoso se hizo durante la temporada 2 si no recuerdo mal, este glitch fue horrible nos quejamos ahora de la IQ invisible y demás pero este, de la peña atravesando paredes, fue telita un montón de gente en mapas siendo invisible me acuerdo de uno en banco, que seguramente acabaremos viendo que estaba súper roto nacías en banco y te mataba, desde dentro de una pared quedaba a los tres respawns ¡Un cheto, vaya! Bueno, aquí vemos que sí, se mete dentro de la pared, puede colocar cámaras ahí la vemos, ahí no se le ve nada, se lo ha visto ahí perfectamente y tiene una opción de bout para salir y fijaros que, hola, qué cheto, tú si rompías todo esto tenías ángulo a toda la zona del avión muy cheto, además ahí pone que obviamente hay que usar una ACO no sé qué ACO, la de DOC, que tiene escudo, no, ¿quién tiene escudo? RUG, no bueno, no sé qué operador con ACO, ahora mismo tiene escudo de las temporadas viejas, obviamente Maestro tiene y ECO pero obviamente hay que referirse a los viejos así que bueno, primer glitch bastante interesante vamos con alguno más Siguiente glitch, vamos a ver de qué trata Montagne, no sé, creo que puede ser un glitch de escudo y ojo porque parece que se lo pone a la espalda, se lo pone delante madre mía, este también me acuerdo de él un glitch muy duro hubo uno parecido hace relativamente poco con Blitz y creo que es el que debe de tener el escudo desplegado en cambio él puede disparar desde la cadera, el de Blitz será peor pero sí, fijaros que le está disparando a los pies y no lo está matando, con lo cual algo me dice que sí, que es el glitch exactamente, en el cual fijaros puede correr me acuerdo de esta animación, qué horror, qué tortura el Montagne corriendo así, que era infernal porque podía correr, se podía pegar a ti y si os fijáis puede disparar con el escudo colocado un cheto increíble uno de los glitches también más duros yo creo que este incluso es peor que el de las paredes porque esto lo puedes hacer en todas las rondas de ataque y no necesitabas un mapa fijo así que lo dicho gracias a Dios que quedaron este glitch de los más impresionantes yo creo que también ha habido y vamos ahora con otro más vamos con otro más que además nos pone ahí descarado quien lo ha descubierto digo yo que será eso así que odio a ese pavo con todas mis ganas porque si lo que nos va a enseñar es un glitch le odio vamos a ver qué es lo que hace nuestro compañero parece ser que lleva Valkyria lleva escudo pero está solo con lo cual no debe ser el típico glitch con escudo a través de una pared veremos a ver qué es lo que hace vale, me estoy intuyendo ya lo que puede hacer estos también se hicieron bastante famosillos no tanto, había uno en el litoral muy fuerte suponiendo que creo que va a hacer lo que va a hacer que es colocarse debajo del mapa porque cuando refuerzas una pared y pones un escudo ah pues no, está haciendo no sé qué está haciendo ah se va a meter dentro de esta caja ah pues creí que va a hacer otra cosa nada, me callo ese lo veremos en otro vídeo vale, se mete dentro de una caja es solo además si la ayuda de nadie bastante OP porque fijaos está espera, está dentro de la caja o está debajo del suelo madre mía, está en un sitio muy raro este glitch ni idea, no lo conocía nunca me lo han hecho pensaba que iba a ser otra cosa y la verdad es que bastante bastante increíble cómo se ve porque está como dentro de la caja y debajo del suelo es una cosa muy rara pero bueno, puede disparar hacia afuera muy cheto menos mal que está parcheado porque si no para que las atracciones sería completamente horrible de jugar además sí, podéis ver que pone cámara se le ve o sea, no se le ve vaya un cheto brutal espero que os haya molado también este glitch y vamos con el siguiente bueno, continuamos con un glitch en consulado por lo menos así pone en el título y sí, obviamente está en consulado no va a estar en su casa y bueno, vamos a ver qué es lo que hace porque no lleva escudo o sea, que va a ser un glitch un poco diferente parece que se pega una pared vale, ya me acuerdo también de esto es que empezaba a moverse la cámara y te acababa empujando esto se podía hacer también con un dron si no recuerdo mal aquí había un glitch también de meter un dron que los glitches de drones realmente no me parecían tan ofensivos pero sí que la verdad es que podían ser bastante molestos y bueno cuidado con este glitch porque podéis matar a la peña que viene por fuera que generalmente por aquí viene muchísima gente muy, muy fuerte y además imagino que también podrás disparar a la gente de dentro no sé si pondrá ahora una imagen de cómo se le ve a él pero imagino que estará completamente dentro de la pared y fijaros que también puede disparar con el revólver hacia afuera vaya, o sea que no hay ningún problema por disparar dentro de punto por aquí suele pasar mucha gente si este glitch estuviese en marcha ya te digo yo que habría mucha gente que defendería en este mapa en consulado en la parte de arriba porque si te puedes poner aquí quién no va a querer pues seleccionar esta zona de defensa de todas formas muy fuerte imagino que no se le podrá matar y miremos a ver porque parece que se va a intentar mover para enseñarnos algo a lo mejor puede desplazarse por la pared en plan puede continuar no lo sé esto parece que es vale, es el glitch en gameplay esto ya es muy guarro en plan esto es muy cochino en un clip de PC y ojo eh a la guardería está jugando además casuales fijaos como es el HUD que está el antiguo vale, para si hay alguna duda de no, este glitch se puede hacer no, o sea fijaros en el HUD de este glitch tiene más años ya os digo que el canal argentado y fijaros que está haciendo parece que no se puede mover muy bien y ojo que se ha colado para abajo y mira se puede pasear por aquí abajo increíble increíble sinceramente de verdad muy cheto parece que está buscando a Peña por aquí por fuera mira ahí tiene a una persona y claro la puede disparar y la puede claro se raya no sabes de dónde ir madre mía vergüenza bueno os acordáis de que hace un momentito he mencionado un glitch que había en banco que te metías debajo del suelo y podías matar a la gente bien pues es este ojo que ha pasado hoy ha cribillado un castle que no moría bueno no pasa nada es este el glitch yo nunca supe cómo hacerlo la verdad sí que me lo hicieron me acuerdo perfectamente de jugar estas partidas en banco y que me hiciesen el glitch pero nunca supe cómo lo hacían creía ahora que lo estoy viendo creía que se hacía en la zona de ascensor pero no se conoce que se hacía en esta barra fijaros podías atravesar la pared es que esto estaba muy roto o sea sin escudos ni leches te tumbabas y atravesabas y fijaros el ángulo que tiene si entrabas por garaje te mataba si venías por la derecha yo creo que también tiene ángulo y te mataba visto garaje y cubierto que además antiguamente se puseaba mucho por aquí hace ya tiempo cuando se jugaba a asegurar la zona en rankings y todo ese rollo y fijaros que también tiene el ángulo a toda la derecha con lo cual los dos respawns completamente cubiertos se han metido con Valkyria pero imaginaos meteros aquí yo que sé con un dock o algo así y además fijaros también puede defender la bomba de B creo que es aquí si no me falla la memoria o sea what the fuck tío no puedes hacer nada si entrabas aquí que yo me acuerdo de entrar a esta sala en plan de esquivar los tiros que te hacía el respawn en plan de que mataba algún compañero tú conseguías avanzar entrabas al objetivo y te mataba el tío cuando estabas dentro del objetivo estaba muy roto eso sí si plantabas en la bomba de A le humillabas porque no podías salir del glitch ni podías desplantar pero fijaros esto lo está usando en una partida normal y o sea what the fuck tío está el tío por ahí viniendo tranquilo jugando y te encuentras una persona en fin una vergüenza vamos con otro glitch más vamos a ver ahora que nos muestran creo que es uno en avión de nuevo mismo usuario que sube los glitches este tío de verdad espero que Ubi lo haya baneado de por vida porque no puede seguir en esta comunidad pero bueno yo os digo que esto es de hace siglos vamos a ver porque parece que está en avión ya teníamos a Lesion en marcha o sea que estamos hablando ya de unas temporadas un poco más modernas y vais a ver vale ya sé lo que va a hacer va a hacer el que yo creía que iban a hacer antes en parque de atracciones yo creo vaya que es el de romper un poco la pared o no ah no no mira lo que hace se queda como bloqueado entre la pared y el estuvo madre mía ya la ha agafado no van a hacer ese glitch nunca el que creo que van a hacer que era el de romper un poco la barricada para atravesarla pero no aquí fijaros un glitch super fácil de hacer que te coloca debajo del avión o sea puedes matar a todos los que ahí arriba porque mira tiene el rehen ahí que le podría disparar de hecho ahí está hace la prueba increíble puede tirarles mira 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 que cosa machete aquí con una escopeta a ver la verdad es que lo piensas y dices aquí con una escopeta pues está divertido pero va a jugar con algunos colegas pero hacer esto en una ranker o en una casual sería súper troll pero imaginaos con una escopetilla disparar a todos que tienes encima sería súper cheto la verdad mira estos glitches lo he dicho menos mal que los han quitado porque fijaros puedes matar en el respawn que yo sinceramente no lo haría lo que haría más bien sería esperar a que entrasen porque podría ser más troll yo creo pero mira podéis matar a todos los que hay atrás a los de la entrada principal o sea brutalísimo este glitch también en escalera y puede salir a ver ¿va a salir de glitch o no? no creo que no puede salir de glitch ¿no? o si a ver pero si que coge altura o sea que puedes seguir subiendo ¿a dónde vas? ¿qué es esto? ah bueno porque está pisando como el suelo del avión rotísimo fijaros donde está o sea increíble todo el paseo que te puedes dar de todas formas ahora que estoy viendo este glitch me suena no de esta forma no puedes hacerlo de esta forma pero si que me suena vamos con otro más bueno vamos a ver que es lo que nos enseña parece que va a hacer un glitch también de escudo por como va ubicado posiblemente como el anterior no está apuntando esta escalera o sea que yo creo que si va a atravesar la escalera de banco o sea vosotros pensad que ahora hay mucha gente que sí que se queja de la IQ invencible de no sé qué pero vosotros eso si imagináis lo que tenía que ser antes jugar bueno yo ya me lo imagino porque lo viví pero si ahora mismo habéis empezado a jugar hace poco imaginad estar jugando y que haya gente en cualquier pared a través porque en esta recopilación mira que intentó variar un poco los glitches pero es que gran parte de los que he encontrado han sido de este estilo de atravesar paredes porque ya os digo que se hicieron muy populares y aquí lo veis todo el main hall completamente cubierto desde una zona en la que eres inmortal no tengo palabras muchachos no tengo palabras para definir esto la verdad así que nada vamos a ir despidiendo el vídeo vamos pantalla grande la magia de la edición muchachos lo dicho vamos a despedir el vídeo espero que os haya gustado muchísimo recuerdo también que si estáis pensando en comprar playstation plus o xbox live o queréis comprar por ejemplo créditos para rainbow six en consola podéis visitar la página que promociona la descripción es 100% fiable no os preocupéis porque hay mucha gente que aún me pregunta pero me igual eso es seguro claro que si yo compro ahí de hecho los premios que suelo otorgar de los sorteos si son económicos los compro allí también cuando tengo que comprar cosas para mí las compro en esa web o sea que es 100% segura y si queréis comprar por ejemplo rainbow six credits que hay mucha gente que me dice oye no venden rainbow six credits como tal lo que tenéis que hacer es ir a la web comprar una tarjeta prepago de 20 euros por ejemplo o 20 dólares y con esa tarjeta prepago luego vais a rainbow y compráis los créditos esa tarjeta de 20 euros de prepago os va a salir más barata que si la compras si es en la playstation o en la xbox así que 100% recomendable lo dicho espero que os haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima chao 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 ¡Gracias!